¡Sofía va a jugar una partida de cartas contra Cedric! ¡Sofía necesita tu ayuda para ganar! Primero, pregúntale a Cedric si tiene alguna carta que coincida con una de las tuyas. Cedric debe darte todas sus cartas que coincidan con la tuya. Si Cedric no tiene ninguna carta que coincida, deberás escoger una del montón. Habrás ganado la partida si al acabarse las cartas del montón, tienes el mayor número de familias de cartas. ¡Juguemos! ¡Buena suerte! ¿Qué carta le vas a pedir? Cedric no... ¡Oh, oh! Cedric tiene que escoger otra carta. ¡Qué Cedric no tiene... ¡Qué suerte! Necesitas esa carta y tienes otro turno. ¡Qué Cedric no... ¡Qué C... ¡Coinciden! ¡Coinciden! Cedric no... ¡Qué C... ¡Cedric no... ¡Qué C... ¡Ping! ¡Las cartas coinciden! ¡Cedric no... ¡Cedric no... ¡Otra vez no! ¡Qué C... ¡Cedric no... ¡Oh, oh! ¡Qué C... ¡Qué C... ¡Qué carta C... ¡Qué suerte! Necesitas esa carta y tienes otro turno. ¡Qué C... ¡Cedric no... ¡Oh, oh! ¡Otra vez no! ¡No! ¡Qué C... ¡Cedric no tiene... ¡Las cuatro cartas! ¡Buen trabajo! ¡Qué carta le vas a pedir! ¡Cedric! ¡Qué C... ¡Me estás haciendo genial! ¡Cedric no... ¡Todas coinciden! ¡Hazlo otra vez! ¡Otra vez no! ¡Qué C... ¡Qué C... ¡Bien! ¡Las cartas coinciden! ¡Cedric no... ¡Qué C... ¡Bien! ¡Las cartas coinciden! ¡Sigue así! ¡Cedric no... ¡Las cuatro cartas! ¡Bien trabajo! ¡Este C... ¡Se las sabe todas! ¡Qué carta C... ¡Cedric no... ¡Qué suerte! Necesitas esa carta y tienes otro turno. ¡Qué carta le vas a pedir! ¡Cedric no... ¡Otra vez no! ¡Sigue así! ¡No! ¡Sigue así! ¡Cedric no... ¡Qué suerte! Necesitas esa carta y tienes otro turno. ¿Qué carta le vas a pedir? ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Cedric tiene que escoger otra carta! ¿Qué carta le vas a Cedric? ¡Qué ca... ¡Bien! ¡Las cartas coinciden! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Qué ca... ¡Bien! ¡Las cartas coinciden! ¡Coinciden! ¡Cedric notic! ¡Qué ca... ¡Lo estás haciendo genial! ¡Las cuatro cartas! ¡Bien trabajo! ¡Cedric! ¡Oh, oh! ¡Cedric notic! ¡Todas coinciden! ¡Hazlo otra vez! ¡Qué ca... ¡Cedric notic! ¡Todas coinciden! ¡Hazlo otra vez! ¡Otra vez no! ¡Qué ca... ¡Cedric notic! ¡Qué ca... ¡Cedric notic! ¡Qué ca... ¡Cedric notic! ¡Otra vez no! ¡Qué ca... ¡Lo estás haciendo genial! ¡Bien! ¡Bien! ¡Las cartas coinciden! ¡Cedric! ¡Este Cedric se las sabe todas! ¡Otra vez no! ¡Qué ca... ¡Cedric notic! ¡Las cuatro cartas! ¡Buen trabajo! ¡Qué ca... ¡Qué ca... ¡Lo estás haciendo genial! ¡Qué ca... ¡Lo estás haciendo genial! ¡Este Cedric se las sabe todas! ¡Qué ca... ¡Lo estás haciendo genial! ¡Todas coinciden! ¡Hazlo otra vez! ¡Cedric no tiene... ¡Estos negritos 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 negr ¡Oh, oh! ¡Qué a por todas! ¡Buena suerte! ¿Qué carta le vas a pedir? ¡Cedric no! ¡Qué suerte! Necesitas esa carta y tienes otro turno. ¿Qué carta le vas a pedir? ¡Cedric no! ¡Oh, oh! ¡Cedric tiene que escoger otra carta! ¡Qué a Cedric no! ¡Qué carta Cedric no! ¡Qué carta! ¡Pijín! ¡Las cartas coinciden! ¡Cedric! ¡Qué carta! ¡Pijín! ¡Las cartas coinciden! ¡Cedric no tiene esa! ¡Qué carta Cedric! ¡Todas coinciden! ¡Hazla otra vez! ¿Qué carta le vas a pedir? ¡Coinciden! ¡Coinciden! ¡Las cuatro cartas! ¡Buen trabajo! ¡Cedric! ¡Qué carta Cedric! ¡Qué carta le estás haciendo genial! ¡Este Cedric se las sabe todas! ¡Qué carta! ¡Qué carta le... ¡Qué suerte! ¡Necesitas esa carta y tienes otro turno! ¡Qué... ¡Cedric! ¡Qué carta le... ¡Sigue así! ¡Oh, oh! ¡Qué! ¡Sedric! ¡Qué ca... ¡Ping! ¡Las cartas coinciden! ¡Genial! ¡Has ayudado a Sofía a conseguir las cuatro cartas! ¡Sedric! ¿Qué carta le vas a... ¡Ping! ¡Las cartas coinciden! ¡Las cuatro cartas! ¡Buen trabajo! ¡Ping! ¡Las cartas coinciden! ¡Todas coinciden! ¡Hazlo otra vez! ¡Sedric! ¡Otra vez no! ¡Qué ca... ¡Sedric! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Qué! ¡A por todas! ¡Buena suerte! ¡Qué carta le vas a pedir! ¡Sedric! ¡Oh, oh! ¡Sedric tiene que escoger otra carta! ¡Qué ca... ¡Sedric! ¡Qué suerte! ¡Necesitas esa carta y tienes otro turno! ¡Qué ca... ¡Ping! ¡Las cartas coinciden! ¡Ping! ¡Las cartas coinciden! ¡Sedric! ¡Qué ca... ¡Sedric no! ¡No! ¡Qué ca... ¡Me estás haciendo genial! ¡Qué cartas coinciden! ¡Sedric! ¡Genial! ¡Has ayudado a Sofía a conseguir las cuatro cartas! ¡Otra vez no! ¡Qué ca... ¡Sedric! ¡Oh, oh! ¡Qué ca... ¡Sedric! ¡Qué suerte! ¡Necesitas esa carta y tienes otro turno! ¡Todas coinciden! ¡Hazlo otra vez! ¡Qué carta Cedric! ¡Qué ca... ¡Sedric! ¡Qué ca... ¡Sedric! ¡Qué suerte! ¡Necesitas esa carta y tienes otro turno! ¡Genial! ¡Has ayudado a Sofía a conseguir las cuatro cartas! ¡Sedric! ¡Este Cedric se las sabe todas! ¡Qué ca... ¡Me estás haciendo genial! ¡Cedric no! ¡Qué carta Cedric... ¡Otra vez no! ¡Qué carta Cedric... ¡Qué carta coinciden! ¡Sigue así! ¡Cedric! ¡Las cuatro cartas! ¡Buen trabajo! ¡Qué cartas! ¡Qué cartas coinciden! ¡Cedric no! ¡Qué cartas coinciden! ¡Todas coinciden! ¡Hazlo otra vez! ¡Cedric no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Qué carta Cedric no tiene esa carta! ¡Otra vez no! ¡Este Cedric se las sabe todas! ¡Otra vez no! ¡Qué pe... ¡Ah por todas! ¡Buena suerte! ¡Qué carta le vas a pedir! ¡Me estás haciendo genial! ¡Cedric! ¡Oh oh! ¡Cedric tiene que escoger otra carta! ¡Qué ca... ¡Cedric! ¡Qué carta Cedric! ¡Qué carta le estás haciendo genial! ¡Qué carta le estás haciendo genial! ¡Cedric! ¡Qué c... ¡Qué c... ¡Qué carta coinciden! ¡Qué carta Cedric... ¡Qué carta Cedric! ¡Oh oh! ¡Qué carta le vas a pedir! ¡Cedric! ¡Otra vez no! ¡Oh oh! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Qué carta le estás haciendo genial! ¡Cedric! ¡Qué carta le estás haciendo genial! ¡Qué carta Cedric no tiene... ¡Otra vez no! ¡Qué c... ¡Las cartas coinciden! ¡Las cuatro cartas! ¡Buen trabajo! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no! ¡Qué carta le estás haciendo genial! ¡Todas coinciden! ¡Hazlo otra vez! ¡Bien! ¡Las cartas coinciden! ¡Genial! ¡Has ayudado a Sofía a conseguir las cuatro cartas! ¡Bien! ¡Las cartas coinciden! ¡Las cuatro cartas! ¡Otra vez no! ¡Lo estás haciendo genial! ¡Sigue así! ¡Me estás haciendo genial! ¡Las cuatro cartas! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Sofía ha ganado! ¡Muchas gracias por tu ayuda!